Imagina que te suscribes a un servicio de streaming, llamémoslo Funimation, para ver un anime específico, solo para que deje de estar disponible después de que se hayan emitido algunos episodios. Esto ocurre porque el proveedor de streaming no se dio cuenta de lo que realmente estaba transmitiendo hasta más tarde y de repente, ya no tienes una forma legal de ver el anime por el que te suscribiste. Esto es parte de un problema más grande y sobre el anime a menudo controvertido, llamado Interspecies Reviewers, en el cual a ellos los llamaré, dos hombres y medio, visitan varios establecimientos, participan en los servicios ofrecidos por las mujeres allí, y luego escriben reseñas sobre la calidad de los servicios. Para muchos aventureros en un mundo de fantasía con muchas criaturas fantásticas, este servicio es realmente útil. Así saben dónde encontrar el tipo correcto de mujer y dónde no deberían quedarse. Aparte de eso, la escritura no solo es divertida, sino también relativamente original, conteniendo un sorprendente enriquecimiento interespecies, construcción de mundo y problemas de compatibilidad interesantes que, a diferencia de nuestro mundo, no siempre se pueden resolver con el adaptador de corriente adecuado. Al principio, no era completamente obvio en qué se estaban metiendo las personas con este anime, porque el manga en sí no tenía escenas excesivamente explícitas. Lo que sucedía a puerta cerrada con los pantalones bajados se describía simplemente en texto. No mostraré lo que estaba escrito, pero, por ejemplo, cuando revisaron un establecimiento de hadas, las reseñas eran bastante secas y directas al grano. Por ejemplo, el crítico humano masculino se centró en el hecho de que el 70% de las hadas son demasiado pequeñas para la anatomía humana, y que las hadas restantes son tan grandes o poco atractivas que uno apenas puede creer que son hadas. Pero en el manga se mantuvo como una reseña escrita, y en cuanto al anime, el primer episodio fue relativamente suave. El hecho de que los episodios posteriores se volvieran extremadamente explícitos en animación, mientras que el manga y los episodios anteriores eran significativamente más suaves, probablemente es la razón por la que este anime causó tanta controversia. No era algo que se pudiera prever, pero podría haberse verificado de antemano, ya que incluso algunos difusores japoneses cometieron el mismo error y tuvieron que retirar rápidamente el programa de su programación. También es irónico que un anime sobre la compra y disfrute legal de servicios para adultos no pudiera ser comprado y disfrutado legalmente. Lo que realmente resulta frustrante de toda la situación es el hecho de que la compañía, en este caso Funimation, inicialmente tenía los derechos exclusivos para transmitir el anime, y hasta donde sé, también se encargó de la traducción. Esto significa que no solo el anime desapareció del servicio de streaming, porque aparentemente la adquisición se hizo con los ojos cerrados y de forma unilateral sin darse cuenta de lo que habían comprado. Pero también, dado que Funimation era el único que tenía la licencia para mostrar el anime y luego no lo hizo, el anime fue efectivamente censurado y oficialmente estaba o no disponible o era difícil de acceder. No me malinterpreten, no estoy diciendo que las empresas deban estar obligadas a emitir contenido que difumina la línea entre lo que se considera anime y lo que se consideraría el segundo advenimiento de la tercera pierna. Sin embargo, debido a las licencias y derechos de autor, la serie era efectivamente invisible para la mayoría de las personas. No solo esto mató a cualquier, al menos inicialmente, bastante entusiasmo sustancial, sino que la manera en que ocurrió deja un regusto amargo, fiel al propio anime. Inicialmente, el anime estaba disponible para ver antes de que alguien en un puesto más alto se diera cuenta de lo que exactamente se estaba mostrando. Y sí, todo está disponible en internet, y aún más en el vasto mar de datos abiertos. Pero el hecho de que ahora tuvieras que buscar sitios no autorizados para ver un anime que querías disfrutar, a pesar de haber pagado por él legalmente, porque las personas que realmente estaban autorizadas a transmitirlo decidieron que no querían hacerlo, es simplemente absurdo. Especialmente porque, como cliente, podrías haberte suscrito emocionado al servicio de streaming. Pero después de ver algunos episodios, te das cuenta de que de repente fue retirado, lo cual nunca es algo agradable de hacer, dejándote sin acceso a lo que realmente esperabas. Dudo mucho que te devuelvan el dinero solo porque un solo anime fue retirado del servicio de streaming. Pero incluso si te devolvieran el dinero, aún no recibirías el producto por el que no solo estabas dispuesto a pagar, sino que ya habías pagado. Dato curioso, este tema surgió nuevamente para mí cuando recibí un comentario en mi último video en alemán sobre anime y derechos de autor. Es lo que me hizo volver a examinar esta situación incluso cuatro años después de los hechos. En general, también creo que la ley de derechos de autor, originalmente destinada a proteger el contenido por una década o algo así, necesita urgentemente una reforma. Especialmente en América, donde las patentes para medicamentos tienen periodos de protección mucho más cortos, la duración de uso exclusivo suele ser de solo una o dos décadas, mientras que los dibujos animados de casi 100 años atrás todavía están controlados exclusivamente por grandes propietarios de derechos. Esto se debe principalmente a que cada vez que los derechos de personajes icónicos estaban a punto de expirar y entrar en el dominio público, los grupos de presión lograban extender el periodo de protección a través de la legislación. Si tan solo pudiéramos ser una mosca en la pared o un ratón en la mesa durante esos esfuerzos de cabildeo. En resumen, creo que sería mejor si las empresas tuvieran 10 años de derechos exclusivos, y luego, por otros 10 o incluso 20 años, cualquiera pudiera vender u ofrecer las películas, series, libros o canciones, siempre que el 10% de los ingresos totales fuera el creador original o titular de los derechos. Después de eso, todo debería entrar en el dominio público.